¿Qué estás haciendo acá que no te quedaste en tu casa ahí tejiendo, tomando un tecito calentito? Te viniste hasta Luján, qué ganas que tenés. Para participar de este evento hermoso y te felicito de verdad lo bien que haces entre estos reuniones. Y estar con todos mis queridos amigos.